Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte Es tan lindo cuando existe un sentimiento y cuando quieres Cuando sueñas sin callarte, ¿qué prefieres? Mi ejemplo yo quisiera sin mucho que te quedes Dame solo un momento, dame amor del más cierto No te pido más nada Dame de tu mirada y de tu sentimiento Sientes que estoy sintiendo Dame solo un momento, dame amor del más cierto